Las pelotas deben estar juntas. ¡Señor Lobos! ¡Usted no se ayuda! ¡Duelo de pelotas! ¿En qué consiste, señor Lobos? Los combatientes deben atravesar el salta-salta con obstáculo, tomar una pelotita y regresar por este circuito. Luego llevan también una llanta hasta completar cinco. Quien termine primero gana el duelo. Y ahí tenemos a los primeros combatientes. ¡Picky! ¡Piacho! Vamos a ver entonces si los chicos listos para jugar estarán como prosa española, acabo de decirlo. Vamos a ver entonces a la cuenta de tres, dos, uno... ¡Combate! ¡Picky, picky, 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 picky Sonic! Este duelo entretenidísimo que estamos viendo versus H. ¿Quién lo logrará? ¿Quién será el vencedor? Hasta ahora, los chicos, como siempre, haciendo un duelo reñidísimo. Importantísimo mencionar también. Ambos han venido aumentando su nivel, pero el de H ha sido también maravilloso. Picky ya está un poco más familiarizado, obviamente, después de todos los días que estuvo suspendido. Pero hasta ahora, H no quiere bajar la guardia. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla, los chicos? ¡Dándolo todo en este verso! ¡De taja naranja! ¡Picky! ¡Cómo me encantan estos versos! ¡Ay, ay, ay! ¡Algo pasó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué estuvimos viendo? ¡Picky acabó de caerse! Y parece que fue algo que le dolió bastante porque lo llevó a parar todo el verso. Prácticamente no se siente capaz en este momento por el dolor de completar la prueba, mientras que H continúa por cualquier cosa que pueda pasar. Ahí lo vemos también a Picky con dolores muy fuertes. Esta caída parece que... H, detente. Y en este momento donde está, paramos el juego. Gracias, señor. Gracias, señor. La voz. Ahí lo tenemos a Picky. ¿Qué es lo que pasó, Carlitos? Picky, ¿puedes contestar qué pasó? ¿Me golpeé en la...? La espalda baja. Mucho dolor. Esto sí es muy raro porque... ¡Uy! Ahí vemos la herida. Ahí vemos la herida. La verdad que es un golpe muy fuerte. Este es, como lo estaba diciendo, es muy raro que Picky teca... Que pare en una competencia porque lo hemos visto hasta casi incluso lesionado a seguir dando batalla. Pero la verdad que no le beneficia nada. La verdad que con el pasar de los días al equipo azul tiene muchísimas complicaciones. Estamos acercándonos también para conversar con Picky un poco. Ahí se toma la espalda. ¿Dónde sentiste el dolor, Picky? ¿En qué parte del circuito? En la escalera en la parte de abajo. A deslizarme. Es algo muy raro. Lo venía diciendo que tú tengas que abandonar una competencia. Prácticamente no la hemos visto en todo el año. Ahí estamos viendo también las imágenes. Un golpe muy fuerte. ¿Eso te llegó a impedir competir? ¿Es la primera vez que te pasa, Picky? Sí, es que ya tenía un golpe anterior. Y me volví a golpear. Entonces sentí que no podía ya pararme del dolor. Quise terminar, como siempre, igualmente. Han visto que me golpeó y trato de continuar. Pero esta vez, no, no, me impidió. Me duele demasiado. Igual sabemos que se viene una semana de talentos. Esto no va a impedir igual que te presentes. No, yo creo que... ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Bueno. Este... ¡Avisen! La próxima avise, doctor, ¿no? Que casi es como el exorcista. No, no. Arde. Como los doctores saben y producción, si me golpeo hoy, en la noche, me recupero yo mismo. Uno es santarroseño. Uno tiene que representar bien. Puro verde allá. Así que ya para mañana estamos como nuevos. Como nuevos, hermano, pero casi te desdoblas con lo que te pasó ahorita. Es que el doc también fue sin avisar. A veces pasa. Ni un vinito, nada. A un amigo le pasó. Un café, nada. Bueno, y ahorita le toca a la flor porque ya se viene una inyección, pero para que esté diez puntitos. Vamos, que se puede. El próximo aviso es así. Vamos nosotros a seguir. Ay, ay, ay. Estas cosas que pasan. Solo estas cosas pueden pasar. Hola, señoras y señores. ¿Cómo están? Hola, señora. ¡Combates vacantes! ¡Combates vacantes! Definitivamente ante la adversidad. Y vemos el golpe muy fuerte. La risa, obviamente, que estamos teniendo es producto también de que él también se lo estaba tomando. Por más que tenga ese dolor encima, él también se lo estaba tomando a broma porque le dolió mucho. Y saben que la reacción, obviamente, es natural. Vamos a ver entonces si es que es necesario volver a jugar o no, debido a que tampoco pueden exponerse los chicos. Ahí les van a colocar la inyección. Vamos a ver si nosotros podemos continuar o no. Piki. Respira, Piki. Aguanta. Piki. ¡Auch! ¿Usted quiere escuchar? Piki. ¡Auch! 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 ¿Cómo se siente Piki al recibir esa inyección tan local? Restante. No me duelen las inyecciones. O sea, el líquido sí y la inyección no. El alcohol. Póngase de acuerdo. Es que me puso alcohol en la herida y eso sí arde. ¿Sabes que te acaban de poner algo que arde más, no? Te lo juro, Carlito, las inyecciones no me duelen. Por si acaso, ¿estás viendo angelitos o...? Estrellitas. Mándale un saludito que le están viendo su partida de nacimiento también ahí en YouTube. Mándale un saludo ahí a la gente. Gente, si vio esto, no le hagan capture, por favor. Háganle capture, está diciendo que por favor lo necesitan. ¡Ya es sticker! Y que se lo... No, ¿sticker también te hicieron, Piki? ¿ Sticker así tampoco, señor Labo? Después eso se va a llegar a otros lados. Al grupo. Tome sol, Piki. Tome un poquito de sol. Significa que se vio todo esto. Soy muy blanco. Ahí lo dijimos todos. Nosotros regresamos. A ver, digan. Manda el corto a usted ahí desde la camilla. Bueno, el problema es que actualmente en las playas no está siendo sol, así que regresamos. Esto es lo que pasó en el último juego, el duelo de pelotas. Piki sufre una lesión. Se golpea en su espalda y luego recibe atención médica, por lo cual tuvimos que parar este duelo. Al parecer no es grave. Pero de momento este juego no continúa. Ah, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Tenemos también ahí ponchado a nuestro queridísimo productor de juegos. Se demoró dos cortes comerciales en hacer este juego impecable y se lo vienen. Tuvimos que repetir el video de Zulay cuatro veces para que usted terminara. Y eso que yo estaba corriendo con todos los muchachos para que, bueno. Para que venga este niño. Sin palabras, sin palabras. Casi, casi, casi. Bueno, pero igual, voy a recompensarlos especialmente al equipo azul. Mañana va este mismo circuito, pero más recargado. Más recargado. Y que Piki juegue tres veces. A ver, aquí tenían que hacer casi como diez vueltas cada uno. Ahí. Entonces, como veo que ya están un poquito... Piki, ¿estás bien? Ya. Va cuatro veces. Perfecto. Eso es lo que me gusta. Moisés es un chico sin rencor que resuelve. No existe el odio ni venganza. ¡Ca malo! Así es. Yo solo soy amor y paz. ¡Belleza! Entonces, Piki, calienta que mañana vas con todo, hermano. ¿Ya está bien? ¡Belleza! Ay, 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 lo que tenemos que pasar aquí con los chicos. Señor, la voz. Por favor, la tabla. Por favor. Equipo azul. Tres puntos. ¿Qué? Ay. Equipo naranja. A ver. Nueve puntos.